El Secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Rodolfo del Ángel Campos, encabezó este jueves la primera reunión de trabajo del 2018 con los secretarios y directores municipales de Seguridad Pública, donde detalló que la coordinación operativa establecida por la Secretaría en las 11 corporaciones municipales, se ha reflejado en el despliegue permanente de elementos y patrullas, con mayor presencia policial en zonas habitacionales, operativos de verificación tanto en la zona sur como en el centro y en el norte de la entidad. Esta reunión se da en menos de 24 horas del ataque en Cancún contra una patrulla de la policía estatal, donde viajaban dos elementos y uno de ellos resultó gravemente lesionado. En ese sentido, autoridades de la Fiscalía de Quintana Roo informaron que se inició la carpeta de investigación 27 del 2018 y de acuerdo con el parte médico, el estado de salud del policía es delicado, pues recibió cuatro balazos. Hasta el momento no ha rendido su declaración y las autoridades encargadas de investigar se encuentran con las manos vacías. Es importante recordar que durante el 2017 se registraron diversos ataques a balazos contra policías y solamente en Cancún cinco elementos preventivos perdieron la vida.